La reciente subida del dólar y el aumento de la incertidumbre económica provocaron que el Banco Central de Brasil interrumpiera el recorte de las tasas de interés iniciado hace casi un año. Así, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa de interés en 10,5% anual. El presidente Luis Inácio Lula da Silva ha presionado por el descenso acelerado de las tasas para impulsar el crecimiento económico. Brasil continúa en la segunda posición del ranking global de las mayores tasas de interés real, descontando inflación proyectada a 12 meses. La política de tasas altas es implementada para controlar los precios, encarece el crédito y desestimula el consumo y la inversión, y contribuye así a contener la inflación. Los analistas y agentes financieros consultados en la encuesta Focus esperan que los precios sigan subiendo y estiman que la inflación cerrará en 3,96% al final de este año. Lula insiste en que la inflación está controlada y que no hay explicación para que la tasa de interés esté como está. La tasa está en su nivel más bajo desde febrero de 2022, cuando era de 9,75% anual. La economía de Brasil creció 0,8% en el primer trimestre, tras seis meses de estancamiento.